No, es preciso decir No, es preciso decir Que he cambiado, lo sé Lo cierto es que me ven, lo cierto es que me enredas Y me detienes y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces Me niegas tanto amor Me niegas tanto amor Que me quema tu voz, que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas Que me parte el alma cuando dices que no soy de ti Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascendiendo a tus pasos Que me parte el alma cuando dices que no soy de ti La costumbre de vivir así La costumbre de vivir así Vivir así se me está quedando Porque no soy de ti Que me parte el alma cuando dices que no soy de ti Necesito tu calor, tus besos y tus caricias Necesito más de ti Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Escúchame, contigo yo quiero estar todita la vida Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Y me detienes y me enloqueces Me niegas tanto amor Tú me niegas tanto amor ¿Por qué me desprecias? Tú me niegas tanto amor No me vayas a sufrir Tú me niegas tanto amor Necesito de ti Tú me niegas tanto amor Dame tu cariño Tú me niegas tanto amor Para sentir tu calor Tú me niegas tanto amor Mi vida por favor Tú me niegas tanto amor Todito tu amor Tú me niegas tanto amor No me trates así Tú me niegas tanto amor Te necesito Tú me niegas tanto amor 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 Tú megas tanto amor Tú megas tanto amor Tú megas tanto amor